Desde la Secretaría de Hacienda y la Cámara de Comercio de La Dorada se estará realizando a toda la población comerciante del municipio un censo en el cual usted, como mayorista o minorista, tendrá la oportunidad de hacer parte de una base de datos que lo clasifica como trabajador activo de la localidad, recibiendo así un carnet y un sticker para su establecimiento, cumpliendo con su compromiso de ser censado. Mayeli Montañez, secretaria de Hacienda de La Dorada, informa que las visitas se realizarán a partir del presente mes hasta el 27 de mayo con el fin de abarcar la mayor población de acuerdo a sus diferentes horarios de atención al público. El objetivo es incrementar la formalidad de los comerciantes así como generar información sobre la realidad económica y comercial de los establecimientos de comercio en el municipio. Los informes técnicos de los censos comerciales constituyen un análisis sobre la estructura económica, comercial y empresarial del territorio de La Dorada.